Música Música de abrir no se porque si tiene todavía cloro bueno ya lo voy a dejar aquí lo cloro y ahorita ya lo lavo por fuera y por dentro Y pues sí, chicas, esta perrita Quiere jamón Pero mira, aquí está, aquí está ¿Qué? ¿Qué quiere? ¿Qué? ¿Qué le da amor? ¿Qué le da amor? Delicioso Te voy a dar un pedacito Solo un pedacito ¿Eh? Y ya no me molestes Me voy a seguir durmiendo Estaba acostada y me estaba Me estaba rasca y rasca Y lambia y lambia mi mano Como que quería jamola Mmm Delicioso ¿Ya? ¡Ay, qué rico! ¡Ay, qué rico, mami! ¿Está? A ver, parate Eso es Camínale, camínale Enséñale a las chicas Cómo caminas Ven Ven Ten Ven Ven Ay, no Parada Párate Ten Vámonos Vámonos, vente Ya Ven Yo ya me voy a acostar Vente Vente Ay, bueno chicas Así amanece En mi casa Miren No tengo tiradero Y aquí nada más Este Es agüita Que tomé en la mañana Y pues en la Sala Solamente es Acomodar los cojines Este Recoger sus juguetitos Que ayer mi niña Aquí dejó Y nos metimos a bañar Ayer Este Antes de que se fuera La Antes de que se vaya Yo la entrego Ya bañadita Miren Y ahora hay que ir Al baño Ay no Esta perra Este Y pues Ya nos recogimos Aquí De este lado Pues no tengo Trastes Este ahorita Lo voy a doblar Y lo voy a guardar Porque ayer Los lavé Estos Toperes Que fueron De la mañana Y pues ya Este que dejé Remojando Con crema Y el de ahorita Del jamón Y pues si chicas No Mi cocina No amanece Este Tan tirada Lo que voy a hacer Es que Lo que voy a hacer Es que voy a Este A rellenar Estos frasquitos Estos frascos De 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 North Suiza Que ya se me terminó Y voy a rellenar Este de lentejas Y El de acá Que tengo Harina de hot cakes Bueno que tenía Harina de hot cakes Pues los voy a Estar rellenando Y voy a poner A remojar frijoles Para tener Esto normalmente Chicas Lo hago en viernes Me fijo Que me hace falta Este Lavo mis frascos Y recuerden Que yo Siempre le echo Producto A mis frascos Ya cuando están Terminados Porque hago esto No me gusta Rellenarlos No me gusta Ver mi frasco Así Decir Ay ya se va a acabar Lo voy a rellenar No Siempre Este Trato de terminarme Todo Para volver a rellenar Voy a estar bajando Estos que tengo Allá arriba Este de acá Porque voy a hacer Mi lista De las etiquetas Que me faltan Y ver que Este Que chiles tengo De este lado Tengo chiles Y no tienen etiquetas Y pues ya mi hermano Si me las va a hacer Ya ayer Vino a la casa Y le dije Que me hiciera Iguales que estas De esta misma letra Pero con Diferentes Cosas que voy a poner En mis frascos Y pues eso es lo que voy a hacer Voy a lavar Todos esos frascos Para Tenerlos Limpios Y este Ya cuando el venga Pues nada más Colocarle las etiquetas Chicas Aquí en esta En este Colador Chicas Voy a poner A remojar Mis frijoles Porque Tengo que poner Este A remojar Aquí mis frijoles Los voy a poner Aquí tantito Tantito Los voy a poner En lo que A remojar Yo ya tengo Mi frijol limpio En estos frascos Chicas Siempre que los relleno Limpio mi frijol Para que así Se me haga Más fácil A la hora Que yo voy a Ponerlo a remojar O ya lo vaya a poner Yo a cocer Pues ya mi frijol Está limpio En cuestión Que ya no tiene Ninguna piedrita Y pues así Te ahorras tiempo Entonces pues Ahorita lo voy a Enjuagar Y los voy a Poner a cocer Aquí en mi Oyexpress Casi no la ocupo Chicas Me da un montón De miedo Pero Este Ya le mandé Cambiar todos Los empaques Y pues está Al 100 Entonces ahorita Lo que voy a hacer Es que voy a poner A cocer Mis frijoles Música 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 Ya me cambié, me medio maquillé porque vamos a salir Pero ya estuvieron los frijoles, entonces yo acostumbro siempre, siempre chicas Que cuando pongo frijoles congelo tres botecitos o cuatro botecitos de estos Depende si en el momento voy a ocupar, verdad Entonces pues ahorita voy a estar vaciándolos en estos botecitos Los voy a dejar aquí que se enfríen Porque voy a llevar a mi hija que se tome las fotos Este, tenemos que hacer un trámite en la prepa Tengo que ir a pagar y que se tome unas fotos para su certificado de la prepa Chicas, entonces pues ahorita voy a poner los frijolitos aquí antes de irnos Y pues ahorita les sigo grabando Y pues ahorita les sigo grabando Salieron dos botecitos y uno más grande Este lo vamos a ocupar en la semana Y pues estos chicas voy a esperar a que se enfríen para poderlos congelar Solo le di una escombradita chicas La verdad es que el piso está limpio Lo trapeé el día de ayer Nada más acomodé los cojines Le di una limpiadita aquí a la mesa Voy a llevarla a que le tomen las fotos Y pues ahorita les sigo grabando Porque pues vamos a Me voy a poner a lavar todos los frascos Y hacer las La lista de las etiquetas que mi hermano me va a hacer Espero que Para el próximo lunes chicas Ya las tenga Le voy a decir que nos invite A ver cómo es que él las realiza Y qué material es el que ocupa Espero y nos dé chance de grabar Bueno ya le había comentado y dijo que sí Entonces pues esperamos Poder este lunes Que no cuido a Leslie Y que tampoco tengo a mi sobrino Porque pues la verdad es que Llevármelos es bien demandante Chicas porque todo piden Todo quieren Y pues el lugar de donde trabaja mi hermano No es muy grande Y pues podemos ocasionar Un accidente chicas Y pues la verdad No con niños ajenos Mejor no Pero sí el lunes Espero ya que mi hermano Me haga las etiquetas Poderles grabar Y también les voy a mostrar Cómo es que se pegan Qué es lo que él nos recomienda Para cómo lavarlos Y cómo mantenerlos Pues así como ahorita Yo es que les he estado dando Ese mantenimiento a mis frascos Y pues ahorita seguimos grabando Cubre bocas Está al revés Ajá ¿Ya? Falta Falta Ándale Ya Ya nos vamos Ahorita les sigo grabando Vámonos Vamos chicas Ya fuimos a sacar las fotos Y pues nos compramos Unas congeladas Aquí así las venden Miren Estas deliciosas Congeladas de chocolate Y pues le trajimos Una a mi hijo Una a Leslie Y yo me traje Estas papitas Ahorita me las voy a preparar Porque me encantan Y tantitos tomates Porque voy a hacer Una salsa verde Y pues este Ahorita Seguimos chicas Grabándoles Voy a prepararme Mis papas Y pues les voy a dar Sus congeladas A mis hijos Pero las voy a Lavar Antes de que se las lleven A la boca Las congeladas Chicas Ya se nos derritieron Porque la verdad Es que si nos tardaron En las fotos Pero pues ya Ahorita le voy a dar Su congelada A mi hija Que está aquí De pedinche ¿Qué quieres mami? De fresa De fresa No es de fresa Es de chocolate Es de choco 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 Ten hija Mmm Ten hijo Te he congelado Vamos a su lado Ahora congelar Chicas Yo Tengo así Mi refrigerador Ahorita No tengo Relativamente Nada de carne Porque Este Pues vamos a hacer Las compras Después les voy a enseñar Cómo es que yo organizo Pues mi gasto Pero siempre Chicas Siempre En el refrigerador En el congelador Tengo que tener Mis Botecitos de frijoles Y pues aquí solamente Tengo estos dos Y pues Y pues Este que me sobró Chicas Lo Lo voy a estar colocando De este lado Voy a colocar Aquí Porque vamos A A este Me voy a poner A bajar Los frascos De aquí Chicas Ay no enfoca Mi cámara Voy a ponerme A A bajar Los frascos Para hacer Las etiquetas Los nombres Más bien Para que mi hermano Me haga las etiquetas Y este Los voy a lavar Y voy a rellenar Los que no No tienen nada Como este Este ya está lavado Chicas Pero Todos estos Que están acá Que tienen Pues este Producto Los voy a quitar Y los voy a lavar Por encimita Ya que la Tapa es Muy sellable No va a pasar El agua Y pues este Ahorita Les voy a seguir Grabando Todo lo que voy a hacer Aquí en la cocina Y pues lo que voy a estar Haciendo Es bajar Todos los frascos Primero De un mueble Para no hacerme Bolas Y ya que mi cocina Es muy pequeña Y tenga espacio Yo De estar Acomodando Chicas Para evitar Algún accidente Y pues nada más Los voy a estar Ajá Lavando por la parte De afuera Chicas Ya que estos frascos Están limpios Por dentro Y tienen producto Entonces nada más Los voy a estar Lavando por la parte De afuera Porque se le queda Como la grasita Como la tierrita Aquí pegados Pues los tengo En la parte de arriba Y pues hay que estarles Dando pues su mantenimiento Y pues yo de esta manera Lo hago Chicas Cada semana Pero ahorita Pues este De una vez Voy a hacer las etiquetas Porque mi hermano Este Me las va A A estar haciendo Y necesito Ya tener Los frascos Limpios Y este Y bien organizados Chicas También Y rellenarlos Que Ya no tienen Producto Y pues estos frascos Solamente los voy a estar Tallando Con Jabón Y tantito Cloro Con ese Sacate Que ya les había Comentado Que Yo los adquirí Aquí en el mercado Pero en la tienda Shein Me parece que así Se pronuncia Los venden Y pues la verdad Es que Me gustan Bastante Estoy tratando De ya no Comprar De las otras Fibras Chicas Pues porque Contaminan Más Este Y pues Estas me han Salido muy Buenas Y pues bueno Como ustedes Se han Dado Cuenta Y creo que Siempre he grabado En mi cocina Porque es el lugar Favorito Para mi O para toda Ama de casa No lo se Este Yo siempre He tratado De Que cualquier lugar En donde yo este Me sienta Comoda Este Me agrade Me guste Entonces Pues aquí en mi cocina Pueden ver Que todo Lo tengo Expuesto Y pues de igual Manera le tenemos Que darnos Ese mantenimiento Para que las cosas Pues no se vean Sucias No se vean Maltratadas O Como ahorita Que están las semillas Que ya se están Terminando Pues rellenarlas La verdad es que A mi me encanta Mi cocina Trato de darle Ese toque Que a mi me gusta Yo sé que No todas Tenemos El mismo gusto ¿Verdad? Pero pues yo les Comparto algunas ideas Esperando que sean De su agrado Y pues a ustedes Les funcione Y pues también Recordarles ¿Verdad? Que pues El estilo Y los gustos Son diferentes Y que pues A ti te tiene Que gustar El espacio O tu casa El lugar Que tú estés Este En remodelación En restauración Siempre Siempre Te debe De gustar A ti Debe de ser De acuerdo A tus posibilidades A las necesidades Y pues A tu presupuesto Siempre Siempre Y pues Habrán Habrá gente Que te da Algunos Consejos Y pues a lo mejor Si a ti te gustan Si son de tu agrado Adelante ¿Verdad? Y si no Pues bye Bye Y pues también Voy a estar Limpiando Este mueblecito Recuerden Que hay un video En donde Hicimos Este Pues Pequeño Gabinete Pequeño Cajón Pequeño Especiero No sé No sé Cómo Ustedes Lo quieran Llamar Pero La verdad Es que Para mí Es Muy Es De acuerdo A mi estilo Chicas Y a mis Necesidades Entonces Pues Al tener Expuestos Mis frascos Para mí Aparte Que da Una estética Muy bonita Vemos Que productos Tenemos Para no Estar Comprando Ni Acumulando Y pues Aquí Ya que Sequé Mis frascos Recuerden Que todos Los talle Por fuera Este Estos Frascos Lo que me gusta Chicas Es que Su tapa Cierra Herméticamente Y pues La verdad Es que Los alimentos O Las semillas Que tú Colocas No se hacen Feas Y pues Ya ahorita Voy a estar Rellenando Los frascos Que son los Que tengo En el primer Cajón Que es Arroz Frijol Lenteja Que fueron Los que se me Terminaron Esta semana Y pues Estos Otros Frascos Los compré En tiendas Walmart También Los compré En una Rebaja Me costaron Creo que 20 pesos Si tienen Tapa de Madera Y la verdad Es que Me encanta Porque ese Estilo Les estoy Dando A mi Cocina Que tengo Acá Arriba También Tengo Otros Frasquitos Chicas Este Que son De chiles Miren No están Tan Sucios Porque Pues Yo Cada Semana Limpio Estos Frascos Miren No están Sucios Pero También Les voy A dar Su Limpiadita Y así Me sirve Para yo Ya hacer La La lista Ay chicas Ya estoy Sude y Sude La lista De las De las Etiquetas Para estos Chiles Les digo Que estos Frascos Yo los Compré Hace Mucho Tiempo Yo creo Como Un Año Año Y Medio Que los Compré En Walmart Y La verdad Es que Me han Salido Muy Bueno Y Pues Aquí Solamente Tengo Chiles También Voy a Estar Rellenando Estos Dos Frascos Que Son De Tiendas Prichos Que Ya saben Que Prichos Cuesta Cada Cosa En $19.90 Y La verdad Es que A mi Me Encantaron Estos Frascos Porque Tienen Su Tapa De Corcho Y Su Cucharita De Madera Y Pues Voy a Estar Poniendo Nor Suiza Ese Nor Suiza Lo Compré Bueno Mi Cuñada Me Para Para Dar Dar Más Espesor A La Comida Y Al Platillo Que Le Agrego Chicas Es A Las Albóndigas Y Al Picadillo Y Le Da Un Rico Sabor Pues Ya Quedaron Bien Limpios Los Frascos Ahora Voy A Hacer Aquí En Esta Libretita Voy A Estar Apuntando Todas Las Etiquetas Que Voy A Querer Que Mi Hermano Me Haga Este Y Voy Pues Nada Más Chicas Para Que Ya En La Semana Que Él Tenga Tiempo Me Las Pueda Hacer Y Pues Voy A Empezarlas A Apuntar Tiempo Y Tiempo V 4 Ya chicas, ya hice mi lista Y quiero aprovechar este momento Es la siguiente Que si tú tienes algún rinconcito Que estás remodelando, restaurando O que Estés decorando con manualidades Que tú misma elaboras O con cosas del mercado Súper económicas, chicas Pues lo único que ustedes deben de hacer Es tomarle foto, mandarla A mi Instagram que va a estar Al principio y al final de este video Y en la cajita de descripción Y mandarme las fotos que tú quieras Que la gente vea en este canal Es una manera De agradecer tanto amor Y tanto cariño que ustedes me dan Pues compartirles a las demás gentes Y Pues inspirarlas ¿Verdad? Inspirar a que ellas También pueden decorar su casa Con cosas que a lo mejor Hasta uno puede elaborar Y pues bueno Vamos a seguir Con La La Comodo de los frascos Tienes de a partir Ya de todo este mes De abril Bueno que ya Ya falta poquito Para terminar Hasta el 9 de mayo Para mandarme Estas fotos Si tú quieres participar Me tienes que poner tu nombre Y desde donde nos ves Que eso es lo más importante Para llevar a cabo este video Y pues quiero dar las gracias También a Todas las personitas Que me han estado Mandando Videos y fotos Porque ya somos más Chicas Y eso estoy súper contenta Porque este video A lo mejor No va a ser muy largo Pero va a ser Hecho con amor Para ustedes Y pues ya aquí Solamente voy a estar Acomodando Estos últimos frascos Chicas Que son de chiles Que son los que tengo Arriba de mi campana Papitas Ya que terminé De limpiar mis frascos Pues ya me las merezco Esto y más merezco Con una coquita A ver ¿Qué ya te acabaste? De té ¿Cómo se llama? ¿Qué? Congelada Congelada ¿De qué era? De chocolate De chocolate De chocolate ¿De chocolate? ¿Y qué vas a querer De mis papitas? Sí Mira Limoncito ¿Qué más le echaste hija? Capsule Capsule Le va a poner Jugo Maggi Este chicas Este Ay pues Topper Recipiente Me lo encontré En el mercado Les debo Ese videito Ya Va a salir Este primero Y después El video de compras Que he realizado En el mercado Y este me costó Diez pesos Chicas Pero miren el tamaño Que tiene La verdad es que Yo me vine ese día Enamorada De mis compras Porque si encontré Bastantes cosas Este Aquí para mi cocina Casi todo fue Casi todo fue para mi cocina Y pues en el video Que viene Chicas Va a ser el modelo Igual Para los frascos Va a tener esta misma letra Que a mi En lo personal Me encanta Déjenme moverlo así Me encanta Este tipo de letra Y aquí pues Le voy a poner Espagueti Que este es el frasco Chicas Que miren Que yo compré En la tienda De Walmart La verdad es que Me gustó un montón Y muchas dijeron Que también Ellas Pues que también Ustedes partían El espagueti A la mitad Chicas Pues miren Que bonito Se ve En este frasco La verdad es que A mi me encantó Y pues este También le va a hacer Mi hermano Su letrerito Y pues acá Están los chiles Siempre los he tenido Aquí arriba No es algo Que ocupe A diario Entonces por eso Van en esta parte De arriba De mi campana Y pues estos De este lado Chicas Yo creo que también Le voy a hacer Le voy a mandar A hacer sus etiquetas Estoy indecisa Ya los puse Como entre paréntesis Y si Si mi hermano Me los puede poner Al ratito que venga Le voy a decir Que si A estos también Le podemos poner Las etiquetas Y si me dice Que si Pues esos también Los voy a mandar Colocar Y pues de este lado Ya también Llené mis botecitos Y miren Traté No sé si Si se ve Pinté la junta De aquí De aquí En color negro Chicas Dejenme aquí En los comentarios Como ven Si pinto Toda la junta De aquí De mi De mi Cocina En color negro Es con el plumón Ya no pintó Muy bien Porque me lo terminé La verdad Pero este Quiero ver Si en todas Las uniones Lo Le pongo Ese color negro Porque yo La verdad Es que quería Este Ponerle la junta En ese color La verdad Es que me gusta Pero si me da miedo Chicas Si les confieso Que aquí en la cocina Me da un poquito De miedo Pintarlas Pero este Ay no sé Déjenme aquí En los comentarios Chicas Si las pinto Todas las uniones En color negro Como se verán O las dejo así Ay Ayúdenme Chicas Por favor Porque estoy En un dilema No sé Si pintarlas O dejarlas así Espero y me puedan ayudar Quiero dar las gracias A todas las personitas Nuevas que se han suscrito A este canal Muchas gracias Les debo saludos Si En mi próximo videito Ahí van a ver Todos los saluditos Que voy a estarles mandando Gracias por todo su apoyo Por todo su cariño Y a todas las personas Que desde un inicio Han estado conmigo Han confiado en mi Y les gusta mi contenido Muchas gracias En verdad Y si eres nueva por aquí Pues te invito a que te suscribas Y me regales un bello like Y actives la campanita De notificación Para que YouTube te avise Cada que yo suba un video Las quiero mucho Bye Bye